Licenciada, uno de pequeño, bueno, siempre toma leche, pero ahora de adulto ya no. ¿Su recomendación es que siempre se tome la leche de por vida o no? Sí, yo recomiendo que debemos tener una ingesta adecuada de la leche, del calcio. ¿Por qué? Porque bien sabemos nosotros, ¿no?, que consumimos el calcio desde muy pequeños, ¿no? Es importante la leche y nuestra alimentación, pero ¿qué sucede? A partir de los 30 años ya hay una disminución de la producción, ¿no? El calcio va en desmedio, entonces es importante, ¿no?, consumirlo todo hasta, ¿no?, hasta de adultos mayores, ¿no? Porque lo que sucede es que un mecanismo, ¿no?, natural de nuestro organismo se va a, lo que es el calcio que está en nuestros huesos, se va a ir restribuyendo en nuestra sangre, en nuestra sangre, entonces ahí lo que, o sea, esto provoca, pues, no tener problemas como fracturas, ni en las caderas, ni en la columna, entonces son muchos los propenos. Por ello que se necesita el calcio en nuestra alimentación. Gracias.